Dios bendiga Hoy quiero adorar con la alabanza, te buscaré Hoy tuvimos servicio de mujeres en la iglesia Y fue muy muy glorioso, de verdad que fue una bendición Y estoy animada a adorar Dios te bendiga Dios bendiga a todos los que están mandando saludos Gracias Señor Como el cielo rama Por las corrientes de aguas Así clama por ti, oh Dios Mi alma En tierra seca y árida Donde no hay agua Para ver tu justicia Y tu gloria Y como el cielo rama Por las corrientes de aguas Así clama por ti, oh Dios Mi alma Mi alma En tierra seca y árida Donde no hay agua Para ver tu justicia Para ver tu justicia Y allí te encontraré Y allí te encontraré Coronado de gloria y malestar Señor, Señor Señor, te buscaré Señor, te buscaré Y te encontraré Yo te encontraré Yo te llamaré Señor, Señor, te buscaré Y te encontraré Señor, te llamaré, te llamaré Y tú responderás Te tocaré la puerta Y tú la abrirás Oh, tú la abrirás Y allí te encontraré Coronado de gloria y majestad Dios te bendiga, Lisbeth Fernanda Jennifer Vamos a ver que aquí tenemos unas sugerencias Gloria a Dios Una pregunta ¿A qué horas son donde tú vives? Aquí son las 1 y 55 Aquí en Atlanta, Georgia Son las 1 y 55 Está tarde y estoy un poco cansada Pero quiero adorar un poco antes de irme a dormir Dios te bendiga Me encanta de la manera que alabas a Dios Gracias, Carla Gloria a Dios ¿A cuántos años aprendiste a tocar piano? Tengo desde los 4, 5, 6 años tocando piano Soy bien pequeña Bien chiquita Hola, bendiciones ¿Puedes cantar una alabanza? Me multiplicaré No me la sé Nunca la he escuchado Igual que en Venezuela Ya también son las 1 y 55 Cuerdas de amor Cuerdas de amor Vámonos con Cuerdas de amor Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Que me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me sostiene El que me sostiene El que me sostiene Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, que me da seguridad de lo que vendrá. Señor tú tienes el control, nunca pierdes el control, dile de lo que vendrá y de lo que vendrá Señor, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, que me da seguridad. Oh Señor, es tu amor que me sostiene, es tu amor que me levanta, es tu amor que me da paz, y me da seguridad. Gracias Señor. Oh es por tu amor que yo vivo confiada, yo no temo al mañana. Oh Señor, yo vivo confiada, no tengo por qué temer, tú quieres mi mañana. No hay por qué temer, no hay por qué temer. Oh Señor, y de lo que vendrá, oh Dios, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hoy de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres digno, tú eres santo. Oh no tengo por qué temer, por qué dudar. Gracias Señor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, que me da seguridad, que me da seguridad, y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amo esa adoración porque siempre me recuerda que en los momentos donde tengo ansiedad, en los momentos donde estoy dudando, donde me estoy preguntando qué, qué va a pasar Señor, qué será de mí, de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú tienes el control. Hay que confiar en el Señor, con los ojos cerrados, hay que confiar en el Señor, confiar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, que me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me da paz, que me da seguridad. Y de lo que vendrá, quien se lo puede decir al Señor, confiando, de que él tiene el control. Oh Señor, de lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. El Señor maneja mi barca, él maneja mi barca. Aunque yo vea los mares recios, aunque venga la tempestad, el Señor tiene el control. Aunque vea la tormenta, aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. Aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. Aunque llegue la enfermedad, aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. Tú tienes el control. Aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. No me apartaré de ti. Oh Señor, tú me sostendrás en cualquier desierto. Oh Señor, tú me sacias, tú me saciarás, Señor. Aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. Aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. Aunque llegue el huracán, el Señor tiene el control. Tú eres la agua de vida. La agua de vida. Yo quiero beber de ti, Señor. Dame de probar de esa fuente de agua viva, oh Señor, y ve lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, oh Señor, tú me das paz, en ti siento seguridad de lo que vendrá. Señor, te entrego mis cargas, tú tienes el control. Ok, veo muchas por la canción que rescataré y de verdad que esta canción ahora mismo está ministrando mi vida fuertemente. Cada vez que la escucho, que la canto, porque a veces nos encontramos en un desierto y decimos, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué va a pasar conmigo? No, no puedo más. Y ahí es donde el Señor dice que donde sea que nos encontramos, en cualquier situación, en cualquier desierto, en cualquier lucha, en cualquier proceso, problema, ahí el Señor entras y nos agarra y nos saca. Yo enviaré un ejército a echarte en la noche más oscura. Te encontraré, te encontraré, te rescataré. Y yo marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Yo escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. El Señor escucha. El Señor escucha. Él escucha mi clamor. Él escucha mi clamor. Cuando le susurro, Señor, no puedo más. Él te escucha. Él escucha. Él escucha mi clamor. Cuando le hablo y le digo. Él escucha. Él escucha. Él escucha. Él escucha. Cuando lloras. Él te escucha. Él te escucha. Él te escucha. Él te escucha. El Señor te escucha Cuando le dices Cuando le clamas Cuando le lloras Cuando le dices Padre no puedo Yo no puedo Yo no puedo Él te escucha clamar Él te escucha llorar Él te escucha en tu llanto Él te escucha en tu llanto Él te dice Baby, hay un ejército Él te escucha en tu llanto Yo te rescataré Hoy voy a daré un ejército Hoy voy a daré Y yo te levantaré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te rescataré Gracias Señor, porque tú me rescataste Oh, gracias Señor, porque tú me rescataste Gracias Señor, porque tú me rescataste Dale gracias, gracias Señor, porque tú me rescataste Gracias Gloria a Dios Dios bendiga a todos los que han entrado en live Y han mandado muchas canciones, muchas adoraciones Gloria a Dios por eso Vamos a ver cuál es la siguiente y la última Gloria a Dios, hay bastante, siempre escojo la que veo más Entonces, así Ay, si yo supiera tocar la canción con todo y sin nada La cantaría, al menos que lo haga Capela Con todo y sin nada, sin nada, sin nada Esa canción me encanta Gloria a Dios, por aquí tenemos a Abner Manuel Por favor, por favor, vayan a seguirlo De verdad, que es un joven entregado al Señor Jesucristo Ha escrito unas adoraciones Ha escrito unas adoraciones hermosas Tiene una voz que de verdad cuando la escucho me quebranta Así que vayan a chequear su página Aquí le voy a poner ping Para que vayan a ver y apoyar ese siervo de Dios De verdad, Dios bendiga tu voz Abner Gracias por dejarte usar Porque pasando por un momento fuerte en mi vida Escuché una de tus adoraciones Y me quebranté bastante Y de verdad le doy muchas gracias a Dios por tu vida Porque los jóvenes tienen, tienen que adorar al Señor Yo digo que cuando un joven llamado Que tiene el llamado de adorador Se levanta de pie y le dice al diablo Yo le voy a servir al Señor De verdad que es una arma letar en el mundo espiritual Así que jóvenes, actívense Adoren al Señor Suban sus videos adorando No teman a lo que vayan a decir la gente El enemigo es el gran acusador Así que no tengas vergüenza de subir tu video cantando Ponme tag, me encanta ver sus videos Siempre que me ponen tag y escucho esas alabanzas hermosas Me encanta ser una inspiración para ustedes Y le doy gracias al Espíritu Santo Que es el que ha puesto esa gracia Vacía, quebrantada, vacía, quebrantada, vacía, quebrantada Gloria a Dios Vámonos con esa entonces Ahí tenemos 13 de mayo, amén Yo estoy comenzando Échale leña al fuego y no tengas temor El Señor te va a respaldar A todos ustedes que quieran subir sus videos Adorando, el Señor les va a respaldar Siempre que lo hagan con un corazón Siempre dándole la gloria a Dios Porque Él se merece toda la gloria La canción Perdóname de Barat Tengo que aprendérmela bien Porque solo me sé el coro Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más Desde cuándo le sirves a Cristo Mi vida entera Y no le voy a decir que mi camino ha sido perfecto con el Señor Hubo un tiempo donde Hubo varios tiempos donde me desviaba Donde a veces caía en las tentaciones del enemigo Pero nunca puedo decir que me aparté de la iglesia y salí Sino que siempre le pedía perdón al Señor Y le decía dame las fuerzas para seguir en tu camino Porque quiero honrarte con mi vida Yo siempre he dicho que así como Jesús entregó su vida en la cruz Yo le entregaré mi vida completa a Él Dios de lo imposible Dios de lo imposible Yeshua Vasija, quebrantada Gloria a Dios Yo siento que con la adoración vacía, quebrantada Muchas vidas son tocadas Mi vida es tocada a través de esa adoración Porque el Señor sabe El Señor conoce lo mucho Que ha tenido que quebrantarme Que ha tenido que romperme Que ha tenido que quitar cosas de mí Que ha tenido que mordiarme y hacerme De nuevo Supe que me amabas Aunque huí Supe que buscabas Esa adoración es hermosa Les voy a decir un secreto Yo no sé tocar sin cuerdas A veces me ven aquí que hago unos errores Y es porque no tengo la computadora en frente de mí La computadora tiene las notas que toco Entonces si yo estoy tocando sin computadora como lo estoy ahora Hago muchos errores Y me da vergüenza Me da pena Admirable Pero si hay algunas canciones que ya me sé de memoria en el piano Yo llegaré Yo llegaré Vamos a ir con esa ¿Cómo escalar? Cuando no hay fuerza para seguir ¿Y cómo llegar? Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio de mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué Alguien que me haga Yo llegaré Pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste Y yo caminé Tú me dijiste Que yo llegaré Pero tú hablaste Y en ti confiaré Aunque vea lo contrario Aunque vea lo contrario Yo llegaré Yo venceré Botaré hasta nartas Yo alcanzaré Yo llegaré Y yo venceré Los grandes gigantes Yo derribaré Porque tú hablaste Y porque tú hablaste Y porque tú hablaste Señor Yo caminaré Porque tú hablaste A mi vida Señor Tú hablaste a mí Porque tú hablaste Yo caminé Oh, tú hablaste Y yo caminé Porque tú me dijiste Que yo llegaré Pero tú hablaste Señor En ti Confiaré Aunque vea lo contrario Gloria a Dios Gloria a Dios Esa era la última De esta noche Aleluya Vamos a leer algunas Este comentario está bien lindo Que nunca apague el fuego Que en ti Dios te siga bendiciendo Amén, amén, amén Dios te bendiga Josué Sara Princess Andes Dios te bendiga A ustedes A todos ustedes Amén Aleluya Gloria a Dios Dios te bendiga Joana Estoy tratando De leer todos ¿Cómo haces Para cantar A esta hora? Les diré algo Yo Puedo cantar En cualquier momento A mí me encanta Cantar De verdad Que Aparte de De Hacerlo En vivos Y Cantar En la iglesia A mí me encanta Adorar a Dios En mi día normal Siempre estoy cantando Y Y a veces Cuando no estoy en live O no estoy en la iglesia Aquí en casa Con mi hermana Me gusta tratar De cantar ¿Cómo se dice? Gospel En español Cantar así Pero no sé Hacerlo Muy bien Pero me gusta Hacerlo Like You know Aquí ¿Tocas otro instrumento? Ahora mismo Les traigo El otro instrumento Que toco Si me esperan Ya vengo Ok Aquí tengo Mi Otro instrumento Que No es mi Mi instrumento Favorito Es La guitarra Y es Funny Because Yo no toco guitarra Aquí tengo El otro instrumento Que toco Vamos a ver Otra Por favor Chegué un poco tarde Aquí estoy todavía Eres un canal De bendición Gracias Gracias La gloria De Dios Hago lo mismo En mi casa Yes Eh ¿Qué te estaba diciendo? Oh Ok So No es que yo Toque Super bien But En tono En tono Lo suficiente Y A mi me encanta La guitarra Si yo hubiera tenido La decisión De que aprender Hubiera aprendido Tocar la guitarra Pero me encanta el piano Pero yo siento Que la guitarra Es un instrumento Que suena Tan Tan Lindo Oh my gosh No está No está No está afinada So No voy a tocarles Una canción Today Porque no está Afinada Pero aquí está El otro instrumento Que toco Un día Un día Se las voy a tocar Cuando la entone Y Y Y no Pero aquí La tengo guardadito Esta la compré yo Para aprender Porque estaba usando El de mi prima Ella toca viola En el libro De ukulele Y canta vacía Quebrantada Que lindo Y gracias Me encantó Cuando lo vi Por primera vez Que me llegó En el correo Estaba súper emocionada Déjame ver Eh Aquí tenemos Una Unas preguntas Wow Alguien escribió Está bastante Wow Wow Ok Let's talk about this Vamos a hablar de esto De uno al diez Que tan emocionada Estás Para que salga Tu adoración Muchos más logros Vienen a tu vida Amén Lo creo Ok Mi ojo Si ustedes no sabían Yo uso contacto De lentes Yo toda mi vida He usado lentes Entonces cuando cumplí Los Diecisiete años Empecé a usar Los lentes De contactos Y les voy a decir Que ha sido La bendición Más grande Porque Oh my god Cuando me miro En esas fotos Donde usaba lentes Ay no 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 Creo que tengo un video En mi instagram Donde salía en lentes Pero Yes Toda mi vida He usado lentes Desde niña pequeña En el segundo grado Y Bueno Ya uso los De contactos Ok De uno al diez Que tan emocionada estoy Tengo que salir De los números Porque yo estoy Al millón De emocionada Estoy Más que emocionada Estoy Ay no No se ni como Explicarles Lo emocionada Que estoy De donde eres Soy dominicana Eh Entonces Ustedes Va a salir bien Pronto Just wait on it Josué Dios te bendiga Como estas Nunca has tenido Problemas Con tus vecinos Por cantar Nunca se han molestado Por el ruido Saludos desde Panamá Dios te bendiga Yacy Red No No he escuchado Complain todavía Vivo en una comunidad Un poco abierta So No creo que se escuche Aquí estoy Libre Para Para adorar Saludos desde Panamá Hola Saludos Ok Muy pronto Muy pronto va a salir La adoración Adórale Ya viene Rey Literalmente Va a salir Ya Ya la tocaron En el radio En el radio La tocaron So Tienen que estar pendiente Porque cuando salga ¿Cuántos idiomas sabes? Ok Yo hablo inglés Hello Hablo español Hola Y a mí me gusta pensar Que yo hablo un poquito Un poquito Chin De portugués Pero es porque Yo lo entiendo Un poquito I don't know Eh Saludos desde Panamá Dios te bendiga Canta algo De tu nuevo tema Ok Vámonos Ay Dios mío Déjame ver Aquí hay más preguntas Ok Vi una pregunta Pero se me perdió Aquí Necesito que me Vengas a ayudar Este comentario Está bien lindo Eres una inspiración Para mí Dios te siga Diosando Amén 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 No me sé La de Pablo Y si las Bendiciones Desde Venezuela Dios te bendiga Ok Vamos a ver Quién puede adivinar Cuántos años tengo Porque Siempre que Me dan esta pregunta Me gusta preguntarles A ustedes A ver Quién adivina ¿Quién adivina Cuántos años tengo Quién adivina Me estoy amarrando el pelo Porque se puso caliente Aquí en mi cuarto Y estoy subiendo Ok 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 21 19 19 20 23 18 19 19 19 19 Tengo 19 19 19 19 Para la gloria De Dios Cumplí 19 Iba a decir 29 Cumplí 19 19 Años En agosto El último día De agosto El 31 Vamos a ver Do you wear makeup? You're really pretty Um I don't wear makeup Pero a veces Me pongo un poco De lip gloss You know Para ¿Cómo se dice? Para hidratar Los labios Y esto Porque En esta temporada De frío Se ponen Seca No parece ¿Cuántos años Parece que tengo? ¿Cuántos años No lo voy a Tratar de decir Otra vez Porque Voy a fallar Y Um Let me see here Ay Dios mio Ok Ay que lindo Cuanto tiempo Estás en intimidad Con Dios Siempre oro Por tu vida Aunque no te Conozca Dios te bendiga Mucho Majo Eh Intimidad No se si Eso significa No se si eso Significa Conociendo a Dios O O Yo tengo Desde los 14 años Que me boticé Entonces 14, 15, 16 ¿Cuál de años? Puedo decir Means praying Oh Means praying Entonces Orando Like depende Tiempo de oración A eso se refiere Depende Porque hay noches Donde Tomo un poco Más de tiempo Y hay noches Donde Estoy bien cansada Y decir Sincera Hago mi oración Y Pero por la mañana Me gusta orar también Y tomo las mañanas Cuando me levanto Para leer la Biblia Porque A veces Corremos A las redes Por las mañanas Antes de correr A la presencia De Dios Y por las mañanas Es ese tiempo Que saco Para Hablar con Dios Estoy tratando De leerlos Todos Gloria a Dios Ok Aquí tenemos Una buena ¿Cuál es tu verso Favorito? Siempre lo he dicho Me encanta El versículo Salmos 42 6 ¿Por qué Te abates Oh alma mía Y te turbas Dentro de mí? Y no me lo tengo memorizado Pero dice el Señor Tu Dios Es tu salvación No hay por qué Estar abatido Entonces Eso siempre habla Mi corazón Porque hay momentos Donde nos estresamos Nos da la ansiedad Nos ponemos Mal Y no recordamos Que el Señor Es nuestra confianza ¿Cuál es la canción Que más ha ministrado A tu vida? Wow Eso está difícil Porque hay bastantes Pero En Es que la canción Que más me ha ministrado Siempre son canciones Que el Señor me da En el momento De la dificultad No sé si cantarles Una que Escribí Y Todavía No ha salido Ni nada Pero Esa adoración Es poderosa Cada vez que la canto Toca mi corazón De una manera especial Sí Soy dominicana ¿Hace cuánto tiempo Vives en los Estados Unidos? Toda mi vida Nací en Rhode Island En algún momento Me encantaría Conocerte Si Dios Lo permite Cántala Cántala A cuántos países Has viajado He ido a la República Dominicana Dos veces He ido a He ido a Estoy pensando Porque he ido He ido a países Pero He ido a estados Perdón No países He ido a Canadá Y ya República Dominicana Y Canadá Yes Exacto Ya Cántala Cántala Cuando me vienes A ver Si Dios Quiere Voy a ir Pronto Para allá Te esperamos Por Panamá Invítenme Llévenme Llévenme Y voy ¿Cuál es una comida famosa Allá en Panamá? Panamá te espera Cántala 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 Cuando Cuando la tenga Producida Y esté lista Para salir La canto Tienes que venir A verme Claro que sí Claro que sí Vamos a comernos Una fritura Porque yo sé Que allá Es la comida De los dominicanos Por allá En Nueva York Te esperamos También En Guatemala Rice And Beans Sancocho Ay Dios mío A mí no me gustan Las habichuelas Los frijoles No me gustan No la cantes No la voy a cantar Te esperamos En California Ay Uno de los lugares Like Eso está En mi número Uno Quiero ir Quiero visitar California También en Mexico Me encanta La comida mexicana Soy amante Del picante Ya como muchos saben Arroz Con pollo Y sancocho Sancocho A mí me encanta El sancocho Con maíz Con carne de res Con papas Con papas Ven a Colombia I love Las arepas Creo que Empanadas Colombianas Son súper buenas No te pases No la cantes Uno no sabe Así es Sancocho Es una sopa De pollo Ah Para los dominicanos El sancocho Una sopa Con carne De res Con Papa Con Maíz ¿Cuántas veces? Amén Nunca Ay Dios mío Dios me libre A mí nunca me gusta Aguantar la presencia De Dios Ven a comer asado En Argentina Yes Picante Pero edificante Ay Dios mío Todos Todos en Panamá En este live Así es Veo muchos de Panamá Si soy cristiana Thank you for the worship Siempre Me encanta adorar al Señor La única sopa dominicana Y el dumpling No te gusta Oh my God Para mi cumpleaños Cuando cumplí 19 años Me hicieron Un dumpling Con mariscos Oh my God Eso está Oh my God Yo me estaba derritiendo Todavía pensando En ese dumpling En el día de hoy Me derrito Porque estaba Tan bueno Déjame ver Uff Me está dando hambre Y mira la hora Que son por aquí Son las 2 y 41 Y tengo unos tacos Que me están esperando Allá abajo Panamá Unos chicharrones Con yuca A mí no me gusta La yuca Yo soy bien Tengo cosas específicas Que como Soy de Panamá Panamá presente Todos los de Panamá Tiren su bandera Nunca he comido Don Pliny Ay Dios mío Hay que hacerte uno Tú tienes que venir Para acá Y vamos a hacer uno I love your worship Gloria a Dios ¿Quién preguntó Si eres cristiana? Ay me matan ¿Vives en Miami? No Vivo aquí En Atlanta Georgia Te regalaré Un bollo No sé Qué es eso Para nosotros Los bollos Son unos Unas Unos Unos bollitos De Harina Que se hierven En una salsa I also want to go To DR Soon ¿Has comido guacho De marisco? Nunca he comido Guacho de marisco Pero me encantan Los mariscos Soy fan De los mariscos Si a mí Me llevan al mar Yo me como Todo lo que está En el mar Desde el pulpo Hasta ¿Cómo se dice En español? Oyster De todo En el mar Me lo como Si un día Voy para allá Mi familia Donde mi familia Quiero cantar Una vez contigo Ay Que el Señor Te lo permite Llegar aquí Tengo una amiga En Atlanta Es de aquí De Panamá Invítala Para la iglesia Aguas vivas ¿Has comido tacos? Claro que sí Tengo uno Esperándome En la cocina Que voy a ir A comerme Has comido Mazamorra No sé Qué es eso Pescado relleno De patacones Wow Nunca he escuchado De eso En nuestra iglesia Nos encantó Que fueras Pero esperamos Que un día Puedes hacer Ay Esta chica Es De la iglesia Donde hice Mi video Para la canción Adórale Vamos a darle Unos corazones A Ashley Dios te bendiga Mucho Fue un placer Conocerte Tu mamá Tu mamá Es dominicana Y mis padres Son dominicanos Fueron Nacieron allá Y vinieron para acá Tienes planeado Giras No te olvides De Colombia Ay Dios mío Mazamorras Mazamorras Es una comida Colombiana Ojo Ay Dios mío Aquí los lenguajes Y los dialectos Diferentes Se están confundiendo Arroz blanco Con pescado frito Y limón Así se debe Comer Y hasta Panamá Te está esperando Con los brazos Abiertos Espero que el Señor Me permite Y me dé el chance De ir para allá Y conocerlos A todos ustedes Un tamal pequeño A mí me encantan Los tamales Redimido Esta Atlanta Oh No sabía Quisiera hacer Un cover Contigo Tu comida Dominicana Favorita Tiene que ser El dumpling A mí me encanta El dumpling De marisco It's my favorite It's number one Si ven a Panamá Te esperamos En el tabernáculo De la fe Nombre y todo Has comido Chen Chen No Nunca Vámonos con vacía Quebrantada Alfarero Pero estas heridas Y hoy con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Ya no aguanto Poco a poco Me alejé Hoy de la rueda Yo me aparté La soledad Ha sido Mi cobija Dile Señor Me hacen falta Tus caricias Yo soy una vacía Yo soy una vacía Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Yo soy una vacía Quebrantada Oh, yo soy un instrumento Y aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Oh, yo soy una vacía Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Yo soy una vacía Quebrantada Yo soy un instrumento Procesado Y aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Alguien que le diga Señor Aunque no entiendan Lo que pasa Soy lo que Dios Quería ver Las pruebas Me hicieron entender Que para ser Inquebrantable Primero Dios Tiene que quebrarme Soy lo que Dios Quería ver Oh, las pruebas Me hicieron entender Que para ser Que para ser Inquebrantable Oh, que para ser Inquebrantable Él tiene que quebrarme Oh, que para ser Inquebrantable Primero Dios Él tiene que quebrarme Él tiene que quebrarme Gloria a Dios Dios bendiga a todos Todos los que se unieron A este live Y compartieron Este momento Conmigo Son de bendición Gracias a todos Ustedes Dianet Haz un proyecto Con esa canción Vamos a ver Qué es lo que tiene El Señor Planeado Porque hay tantas Cosas maravillosas Que el Señor Tiene Pasando Ahora mismo If you ever Come to California You should visit A church En Rancho No voy a decir Ay, qué nombre It's called Foundation of Truth No, nunca he escuchado Esa adoración Sigue Que estamos de vigilia Yo acabo de salir De una vigilia En mi iglesia Había estudio bíblico Y servicio de mujeres Y fue muy glorioso Y aquí estoy con ustedes También muy glorioso Puedes cantar Tú eres santo Hay muchas La que es original Tuya ¿Cuál es esa? Tú eres santo Tendría que escribirme Más lírica Porque Hay tantas canciones Vamos a preguntar Cómo se tomar Cómo se puede tomar De la canción Para hacer algo Como si fuera tuya Hay que orar Oren Oren A ver Qué quiere Dios Con esa canción Dios siga bendiciendo Tu vida Muchas bendiciones Para tu vida Te adoro Si ves A mi amado Hazle saber Que estoy enferma De amor por él Gracias Perdónenme Es que no estoy tratando De reírme Ok Ok Estoy tratando De leer Todos los Las Saben Los cubitos De las preguntas Estoy leyendo Ok Perdonen Estoy leyendo Aquí Todos los Los comentarios En la cajita Hoy canté Esa canción En la iglesia So Canté Esta canción En la iglesia Hoy Déjame ver Vigilia ¿Dónde está Nati? Gracias por ser Tanto una inspiración Dios te bendiga Gracias Enesys Nunca he escuchado La canción Cara a cara Por Belén Glosa Dios no es Como los hombres Dios no es Yeah Oh Muchas Tengo muchas ¿Cómo se dice? Muchos Vamos a decirles Preguntitas Por esta canción Tú eres Santo Que comenté Del perfil De la iglesia A la que Asistes Me dijiste Que era Es la que dice Es la que dice Amén 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 En mi En mi mente Para Poderte Describir Tú eres Santo Santo Dios Dios Poderoso Esa canción Estaba en portugués Y la traduje al español Y la cantamos en la iglesia Ahí está Se llama Así mismo Tú eres Santo Pero no me acuerdo De la De la Adoradora Que lo canta Love Your Beautiful Smile Thank you Que increíble Adoradora Eres Dios Te sigue Usando Bendices Tantas Vidas Incluyendo Mi Vida Que bendición La gloria Es de Dios Esa 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 Bueno Vamos a cantarla Déjenme Escribirle Aquí Para que puedan Ver Todos los Videos De la Iglesia Aguas Vivas Ahí está Le voy a Poner Pin Fartan Fartan Palavras En mi mente Para poderte describir Dile tú eres santo 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 Dios poderoso Tú eres santo Santo Dios poderoso Y no hay otro No hay otro igual A ti Señor Santo Y no hay otro igual A ti Señor Santo Tú eres santo Santo Dios poderoso Oh Señor Santo Tú eres santo Oh Señor Dios poderoso Dios poderoso Oh Conmigo Voy a concluir el live Ay me picanos otra vez No one ever cared for me like Jesus De Stephanie Gretzinger Ok Voy a escuchar esa adoración Y también todas Aquí las que me mandaron Y no me la sé Le tomé Screenshot Para aprendérmela Vayan a seguir Vayan a seguir la página de la iglesia Aguas vivas worship Está aquí abajo Así pueden ver todos los videos de la iglesia Hay muchas fotos que voy a estar subiendo Así no se pierden de nada De nada De nada Ahí tenemos un request para entrar live Me encanta esa canción Bendiciones Dios te bendiga Y bueno gracias a todos ustedes Que estuvieron aquí en este live Muy pronto estaré haciendo un live con Averly Si el Señor lo permite Pronto pronto Nos vemos mañana en el próximo live Y gracias a todos ustedes por estar aquí